El Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido Las alarmas En la ciudad de San Diego se encuentran encendidas y esto es debido a que su campo corto estrella Fernando Tatis Jr., quien ha sido su principal bujía del equipo se encuentra no muy estable con la salud Esto después de que fuera sacado en la sexta entrada de un partido el pasado martes contra los Cups de Chicago debido a que el pelotero sufrió una tensión en el oblicuo ese día en la noche Se anunció que solo se tomó esa medida por precaución pero tampoco fue agregado a Laino al siguiente día en otro partido contra los mismos Cups Esto eleva la preocupación del conjunto ya que en lo que va de temporada Tatis se ha perdido un total de 17 juegos al ir en dos ocasiones a la lista de lesionados La primera ocasión cuando se lesionó el hombro y la segunda debido al COVID-19 Pero esa ausencia no ha interferido a que se encuentre entre los líderes ofensivos de grandes ligas siendo el único con 16 honrones y 12 bases robadas como líder en esta última estadística Además de también estar solo al frente del departamento de Slogin con un total de 693 En el juego que fue retirado el pasado martes tomó tres turnos en los que no pudo envasarse para luego ser reemplazado por el coreano Hsion King quien también lo reemplazó este miércoles iniciando el Laino en el campo corto quien además fue quien trajo la primera carrera de ese partido y la única que anotaron en ese juego el equipo de los padres donde Anthony Rizzo y Javier Baez se encargaron de aportar para llevarse los tres juegos de la serie barriéndolos cómodamente Ahora los de San Diego tendrán a Tatis día a día y esperan que esta no sea una nueva vez en la que tendrá que ir a la lista de incapacitados luego de que el joven fue seleccionado para el equipo ideal de las grandes ligas en lo que va de temporada pero más sorprendente que eso también fue seleccionado como el jugador del mes de mayo en la liga nacional al batear en 20 partidos para 353 de promedio además de un sorprendente 440 de OVP y un 824 de Slogin sumando así 1264 de OPS agregando 8 bases que se estafó en ese mes para no ser una decisión tan difícil a darle ese premio a Fernando Tatis Jr. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y darle like Yo soy Marvry Moreta y esto fue Infantry Sport Hasta la próxima